Muy complicado, bueno, es el grupo más complicado ahora, así que por eso los mayores 70. Y después, irán el resto, a medida que vaya pasando el tiempo, llegan hoy las vacunas chinas, me parece. También, ¿no? El millón de vacunas chinas. Que ahora está en cuestión, ¿no? Su validez. Siempre, siempre una estupidez. Cuando la rusa, ¿por qué la rusa? La china, ¿por qué es China? Siempre, da la sensación que hay algunos que no quieren que salgamos de esto. Pero bueno, buenas noticias, entonces, la vacunación continúa y también en Villa Carlos Paz. Una hermosa noticia. Hace un año estábamos casi, casi metiéndonos en cuarentena y ahora estamos vacunándonos. Así es. Bastante rápido, sobre todo. Muy bien, Marce, cabemos de tema, vamos a buenas noticias, porque el gobierno invirtió dinero en cuestión de género que tanto se necesita, ¿no? Así es, son 600 millones de pesos y la ministra de la Mujer, justamente Claudia Martínez, cuenta un poco de qué se trata esto, para dónde van a invertirlo y el por qué. Y es importante, es importante, después de todo lo que estamos viviendo, de empezar a dar pautas claras para que esto empiece por lo menos a cambiar, ¿no? Solucionar va a pasar mucho tiempo, pero por lo menos a cambiar. Lo vemos. El gobernador de la provincia de Córdoba acaba de disponer el incremento de todas las ayudas económicas para las mujeres en situación de violencia y que son asistidas por el polo integral de la mujer. Para ello ha dispuesto los recursos para 600 millones de pesos de inversión en asistencia y además el aumento de la cantidad de mujeres que pueden acceder a este tipo de becas, que supera el 100%. Con esto estamos llegando a más de 5.000 mujeres que hoy están recibiendo ayudas y que sabemos también que en esta situación crítica que estábamos atravesando no solo en Córdoba, sino también en todo el país y en el mundo, sabemos que la asistencia económica, el acompañamiento y la protección de las víctimas es fundamental. Con este apoyo económico sabemos que vamos a llegar a más mujeres. El polo de la mujer tiene tres programas de ayudas económicas. Uno es el nuevo rumbo subsistencia, que son tres ayudas económicas que ahora pasan a ser de 10.000 pesos dirigido a 2.000 mujeres. Por otra parte tenemos la ayuda económica de alquiler, que es durante 24 meses, que le permite a la mujer buscar un lugar donde vivir tranquila, donde poder estar con sus hijos y este alquiler sube a un monto de 12.000 pesos. Pero por otra parte hay otro tipo de asistencia, que es la nueva vida, que va a tener un monto de 8.000 pesos por 24 meses. Todas estas ayudas económicas van acompañadas por espacios de acompañamiento a las víctimas y por supuesto también de otros programas que tiene el gobierno a través de la promoción del empleo y la inserción laboral de las mujeres. Bien, qué importante seguir trabajando y seguir apostando y seguir tratando de contener, ¿no? Eso es lo importante, ¿no? De contener a las mujeres psicológicamente, también económicamente por la dependencia que generan algunas parejas violentas y que se hable.